Y para ti mi torito, pues muy emprendedor, hay quien lo viera, tan chulo mi toro Muy emprendedor en cuestiones de trabajo, de oportunidades, esos proyectos Ponte las pilas y aplícalos porque van a querer tus servicios Ya sea en el trabajo, en la economía o cosas interesantes Hasta los amigos te van a aplaudir y te van a cachetear Van a querer que estés a su lado, dándole porras y mucho aliento Entonces para ti, en esta semana mi toro, proyectos decidido a triunfar, toro